Bueno, el día de hoy es una ocasión especial en donde le voy a entregar un pastel a mi mamá y de hecho lo voy a ir a comprar ahorita mismo, así que, vamos, ¿qué esperamos? Solamente falta abrochar las agujetas y es todo, panas, ya nomás abrochamos, hacemos agujeta de nudo y después, ¡listo! ¡Vámonos! Pues bueno, ya vamos en camino a la panadería para comprar el pastel, así que, ahorita vamos a ir a la panadería, en un momento, ya de ver, llegamos. Bueno, pues ya compramos el pastel, aquí está la vela, pero no había de las normales, pero bueno, lo importante es que compré esta, ¿no? Así que ve que bien tal luz, pero bueno, aquí está la pastel. No sé cómo se prende, hace que te de eso, pero hay que sepa, de hecho es que te de esto. No, pero es que tienes que hacerlo, no sé cómo, no, ahí no, adentro, ahí, hay que hacerlo ahí, no sé la lentilosa, porque no, si no prendía ni modo. Ya me prendió el dedo. Mira, pues. No, no, no. No puedes. Ya lo prendo yo, hijo, que sí me rifio. Ay, oíste, 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 oíste. Ay, oíste, 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 oíste. ¿Y eso tengo que pagarle yo? Sí, bueno, así que esperar que se pague mejor, ya me acordé que tiene poca, poca decisión. Un fuerte coquillo. Sí, sí. Así todo, ¿síste? Es la verdad, la verdad. El amarillo, el amarillo, ¿qué ves amarillo? El microgramos. ¿Qué ves amarillo? ¿Ya? Ya, ya pedí mi deseo. ¿Telefánticamente o qué? Sí, se arruinan los lumbitos. Sí, claro. Sí, claro.